Música Corresponsables reunió en la Universidad de Comillas en Madrid a grandes empresas de nuestro país para abordar el tercer aniversario de los ODS, situación actual y retos de futuro de la Agenda 2030. En el marco de este evento se ha presentado la 14ª edición del anuario Corresponsables 2019. La inauguración de la jornada ha contado con José María Pérez, director de ICA de Business School, Universidad de Comillas, con Marcos González, presidente editor de Corresponsables de la Fundación Corresponsables y de Observarse, representando la parte institucional, Juan Manuel Sánchez Terán, subdirector general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y se ha cerrado la inauguración con la intervención de Pedro Ortún, Active Senior Advisor en RSE de la Comisión Europea. Resuminos por favor un poco la exposición que le vas a hacer al público. Sí, participo en la inauguración en sustitución de mi directora general, María Antonia Pérez León, que es la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Y básicamente lo que vamos a exponer es la posición de la administración y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos en relación con la sostenibilidad y en particular con el impulso que han supuesto los objetivos de desarrollo sostenible en la administración como caldo de cultivo de otras entidades públicas y privadas. Tras la inauguración, representantes de grandes empresas han debatido sobre las claves para caminar hacia un negocio responsable y la necesidad de que los ODS se integren de manera estratégica en una sesión moderada por Javier Camacho, Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad de Comillas. También ha participado José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de ACCIONA. A continuación, Xavier Rivera, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF. Seguido de Ángel Fraile, director de Planificación de Sostenibilidad y Gestión de Grupos de Interés de Endesa. Eva Lamalfa, directora de Comunicación de Galletas Gullón. Y finalmente, Lucio Fernández, Corporate Responsibility and Compliance Manager de GLS. Principalmente, el enfoque que desde GLS queremos dar es, sobre lo que vamos a trabajar, es cómo los ODS han venido para quedarse. Son una serie de objetivos que realmente venían existiendo durante un periodo largo, a través del Pacto Mundial, pero que ahora se han concretado. Y cómo en nuestra organización entendemos que la aplicación de esos ODS se traslada a lo que es nuestro día a día. Al final, una empresa de transporte tiene una particularidad importante y una serie multinacional, pues dependemos de una matriz, en este caso está en Alemania. Y cómo trasladamos eso en España, digamos, a nuestro grupo de interés aquí. Y cómo trasladamos eso en España.